¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, mi amor! Te ves hermosa. No recuerdo haberte visto tan contenta antes. Ni siquiera el día de nuestra boda. ¿Eso le parece? Claro. ¿A ti qué te parece, suegra? ¿Quién con más razones para ser feliz que mi adorada esposa? Yo creo que Camila es una mujer muy afortunada, Emili. No más que yo, suegra. No más que yo. Quiero brindar por ella. Por la mujer que juró ante el altar estar conmigo en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. hasta que la pobreza nos separe. Ahora sí, van a empezar las manganas, mi amor. ¿Cómo estás le parece, suele Gibraltar? Do. Númeroza. ¡ voltar! ¡Vamos, dran! ¡Vamos,anes. Laila Nosotros venimos de una tierra muy lejana Tenemos costumbres muy distintas a los mexicanos Por favor, hija Que nunca se te olvide de dónde vienes Nunca las olvidaré, madre Eso te lo prometo Te quiero mucho Qué hermosa está tu hija, Samy Tan hermosa como tú Cuando nos comprometimos Bueno, bueno Ya están listas Hay que salir a conversar con el hermano de Manuel Ya están allá afuera Guerra No se te pudo haber ocurrido otro nombre Pues no, no se me ocurrió Además, ¿qué querías que les dijera? ¿Que éramos los camposano? No, pues no Además, espero que no se me caiga esto No, no te preocupes Yo lo he usado muchas veces Y créeme, no se cae Manuel Recuerda que nos tenemos que ir rápido Me voy a encontrar con Camila Y eso es bien importante para mí Tranquilo Y gracias por lo que estás haciendo por mí Cuando quieras Quédate incómoda es esta ropa No pude robar nada mejor Bienvenidos a mi casa Kamal Bachur Para servirle Gabriel, Guerra Guerra Gabriel, Guerra Señora Mucho gusto Por favor, siéntense Gracias Gracias Le pedí a su hermano que le hiciera venir Porque para nosotros la familia es lo más importante Un hombre que no quiere a su familia no va de nada Y en eso estoy de acuerdo con usted, señor Bachur Yo también he tratado de inculcarles eso El amor a la familia El respeto por los demás Y bueno, creo que lo he logrado Usted ha sido un padre para él Así es Y bueno El motivo de mi visita De que yo esté aquí Es porque Vengo en nombre de mi hermano A pedirle que Es que le permita a Manuel Pues ser el novio de su hija ¿Perdón? Sí, el novio de su hija ¿El novio de mi hija? Sí Su esposo, querrá decir Perdón, señor Bachur Yo creo que Más bien pienso que no nos estamos entendiendo Lo que quisiéramos es que Manuel Conozca a su hija Y... Claro Claro Para casarse con ella No, no, no Perdón que insista Pero Pensamos O yo pienso que primero Manuel tiene que Pues con conocer a su hija Para Pues para conocerse Y le asienta a hablar una relación a futuro Mire, don Gabriel Creo que yo he entendido las costumbres de México Ahora usted entiende las mías Si yo primero acepto como esposo a Manuel de mi hija Bueno, pues se casan y ya Si aceptan esa condición Manuel puede venir a visitar a mi hija desde ahora De lo contrario Demos por terminada esta conversación Bueno, pues se pregunta está mi hija cuando ya no se ahro Por fin Siento Cuidado Siento Pero Siento 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 Con permiso No te vayas muy lejos Camila, te acompaño Sí Camila, no deja de pensar en ese hombre Gracias por informarme Lo hago porque te quiero Tomas alguna cosita, mi niña No tengo hambre, Xochitl Estoy preocupada, ya deberíamos estar en la casa Y un ratito me tengo que ir Tomas algo para que no se me desmaye del hambre No, yo no se quede aquí tan solita No vaya a ser que don Emilio se dé cuenta De que usted está preocupada No, 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 no Gracias.